Bienvenidos, estamos arrancando ATM News desde Mazatlán, Sinaloa. Estamos encantadísimos de estar por estos lugares. Estamos en unos estudios súper profesionales. ¿Tocamos o nos pasamos? Pues toca y pásate. ¡No! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pásale, pásale! ¡Besote! Aquí nos encontramos... ¡Octubre 12! ¡Gris Romero! ¡Sí! ¡Wow! Oye, Gris, y cuéntame, por ejemplo, tú, ¿cómo empezaste toda esta onda? ¿Te surgió grabar? ¿Por qué grabar canciones gruperas? Yo empecé mi canal hace cinco años en YouTube y lo empecé grabando algo de Jessy Joy únicamente con la intención de llamar la atención de ellos. ¿Como fan? Sí, como fan. Ellos pidieron un video de 15 segundos y yo lo subí y se los mandé a sus redes y ellos lo publicaron. Entonces la gente me empezó a pedir como más videos. Y cuando me empecé a fijar cuánta gente había haciendo videos, todos estaban haciendo o estábamos haciendo pop en acústico. Entonces fue cuando decidí hacer regional en baladas. Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada. Atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido, mi espada de olvido. Estamos haciendo un tema que se llama VIP. Las personas importantes, por eso dije que es VIP. Es un tema del Señorón Espinoza Paz. Esa canción va a venir en el disco de Octubre, va a venir en el disco de Gris. Pues sí, hay como que platicarlo con Gris, a ver si nos da permiso o a ver si le damos permiso nosotros a ella. Ahorita estamos grabando las voces del tema que vamos a sacar con Octubre 12. Es un tema de Espinoza Paz y me gusta bastante. Vamos a ver qué. A ver si les gusta. No merezco ser segunda opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable. Por no preguntar antes de empezar.